Bueno, pues tenéis que meter en esta página que se llama Bitblog. No os metáis ahora, lo hago en un momento y ahora lo metéis, ¿vale? Ahora lo hacéis, que voy a tardar muy poco y es muy fácil. Entráis a Bitblog con vuestra cuenta alternativa. Yo sí puedo entrar con la del instituto. Y creáis un nuevo documento. Un nuevo documento de Bitblog Robotics, el verde, ¿vale? Y aquí está muy guay porque tenéis, para diseñar, para poner el diseño físico, es decir, podéis coger una placa. Estas placas que tenemos son las Zoom Core 2.0, ¿vale? Son modernas. Las que tienen estos negros aquí. Y le podéis poner lo que queráis. Botones, Bluetooth tiene, botonera, todo lo que tengo yo ahí en los kits, lo tengo aquí. Le voy a poner un LED y lo voy a conectar al 2.0, que es donde lo habéis conectado vosotros, ¿vale? Y ahora voy a hacer el código. El código es por bloque. Como Scratch, como hemos visto en... en que hemos visto bloque. En Microbin, hemos visto bloque, es lo mismo. Entonces, yo me voy a ir a componente y le voy a decir, bueno, tengo que hacer bucle porque quiero que se enciende y se apague dos veces, luego tres veces, luego cinco veces. Entonces, voy a poner un bucle que está en azul. Yo esto lo dejo ahora, ¿vale? Repetir. ¿Cuántas veces? Primero dos veces. ¿Qué me tienes que repetir? Pues, me tienes que repetir encender el LED, luego esperar un poquito, esperar esta en COM. Y voy a hacer que espere muy poquito, para que lo haga rápido, ¿vale? Que no vaya muy lento. Dos segundos no le voy a poner, porque si no, el que vea no va a contar. Ayer probamos, yo creo que con 300 milisegundos está bien, ¿vale? Entonces, lo va a encender un poquito, lo va a apagar. Y lo va a hacer dos veces. Ahora, después de cada ping-ping, va a hacer una pausa más larga, para que la gente vea que se está parando, ¿vale? Entonces, voy a poner una pausa, por ejemplo, de esta forma. Lo vamos a probar ahora dos segundos, ¿vale? Y ahora no quiero que me volváis a hacer lo mismo otra vez. Lo podéis duplicar y cambiando, repetir dos veces, repetir tres veces, ¿vale? Y esperar otros dos segundos. O sea, hay que trabajar, sí, pero si puedo agarrar trabajo, y ya sabes lo que estás haciendo. Cinco. Por tardar menos en el vídeo, voy a parar aquí, ¿vale? Y lo voy a probar. Una vez que lo tenéis programado, enchufáis la placa. Muy mal, está encendida, muy mal, tiene que estar apagada, ¿vale? Esto se llama compilar. Compilar es comprobar que el código está bien, que no hay ningún error. Lo compilo, lo compilando. Compilado con éxito. Y ahora le doy a subir, y ahora lo que yo he programado, eso os va a salir. ¿Qué placa tenéis? La Zoom Core 2.0. Bien, conectad. Os va a salir algo parecido. Lo sube, que se encende un alunroa, y ya está subido. Y ahora vamos a ver si funciona. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y luego empieza otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. No se ha grabado. Está el de antes. Porque yo no he llegado al once, ¿no? No he llegado al siete. Lo normal es que se grabe. No se me graba, no sé por qué. No pasa nada. Ahora lo sé ustedes y se graba y funciona. Es que está el que hice ayer. Y esta prueba, como el LED es verde, puede ser la prueba que me ponga el Duende Verde. Y llega el Duende Verde. ¡Ja, ja, ja! ¡Spiderman! Tienes que meter el número siguiente para que... Y eso lo tengo pensado. Poner un portátil para cada prueba. Y que antes salga un vídeo del Duende Verde diciendo eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues me maquillaré y lo voy a dejar. No sé qué. Para que esté más guay. ¿No? Si alguien se quiere disfrazar y hacerlo, no me importa. Venga. Venga.